Vamos con otra serie de este gran universo de zombies y esta serie nos cuenta 6 historias de personajes que tal vez nunca volveremos a ver Aunque si le soy sincero es bastante curioso y bastante rara ya que técnicamente el universo de The Walking Dead es solamente de zombies Pero esta serie abarca otros temas, así que con ustedes la primera temporada de Tales of The Walking Dead En el primer capítulo conoceremos a Joe, un paranoico que hizo un búnker para cualquier problema y pues este búnker le ha servido para este apocalipsis Ahora vive junto a su perro viendo repeticiones de fútbol una y otra vez, pero un día su perro se hace en la cama y es por eso que Joe lo saca a pasear Pero para su mala suerte los caminantes se hacen presente, y no solamente eso sino que la mascota de Joe muere a mano de los caminantes Joe entierra a su perro y ahora se ha quedado completamente solo y un día viendo sus cosas logra encontrar un antiguo chaco Una persona que tenía también un búnker al igual que él y es por eso que ahora quiere conocer a esta persona Y piensa ir en búsqueda de esta chica Joe toma su moto y sus cosas e inicia su viaje, pero no dura mucho porque para su mala suerte aquí Joe queda atrapado por una trampa Aquí conoceremos a Eve, ella tomó como prisionera a Joe y le dice que tomará su moto y le dejará el lugar donde está viviendo para que pueda sobrevivir Pero aquí Joe le dice que su moto solamente funciona a él por un mecanismo que él instaló Es por eso que Eve le dice que será su chofer en este viaje y veremos como la amenaza con un arma Y aquí es donde el viaje de los dos comienza con Joe cantando y también Eve, pero viendo que los dos se llevan bastante mal Eve revisa las cosas de Joe para darse cuenta de los mensajes que tiene de la chica del otro búnker Y aquí Eve le confiesa que también está haciendo este viaje por amor, porque está en búsqueda de su expareja Que no lo ve desde el inicio de la infección y también menciona que es pintor A pesar de la situación del mundo, los chicos creen que todavía hay cosas lindas en este mundo Y una noche el dúo recibe el ataque de varios caminantes Y es por eso que no le queda de otra que confiar uno del otro Y así Joe y Eve empiezan a trabajar juntos para poder acabar con los caminantes Y ahora sí, empiezan a llevarse bien y viajan juntos divirtiéndose Y ahora tienen la promesa de que van a ayudarse mutuamente para poder llegar a sus destinos Para su mala suerte, al dúo le roban la moto y le dejan un corderito Aquí Joe se da cuenta que Eve todo este tiempo ha estado mintiendo sobre su arma Ya que esta pistola no tiene balas Joe se enoja mucho por haber perdido sus cosas y su oportunidad de conocer a la chica del búnker Y es por eso que decide irse y toman caminos separados Joe continúa con su viaje solo y logra encontrar el búnker de la chica y aquí conocerá a Sandra Por otro lado, Eve logra encontrar la cabaña de su pareja Pero este ya no se encuentra en este lugar y no se sabe dónde podría estar o si ya está muerto Las cosas para Joe se complican debido a que Sandra en realidad está loca y quiere matar a Joe Pero aquí justo antes de matarlo, Eve logra llegar a este lugar y juntos logran matar a Sandra Ahora con este viaje terminado, los dos continúan viajando juntos y también con su corderito En el segundo capítulo nos iremos al inicio del apocalipsis e iremos a una compañía de seguros Donde conoceremos a la recepcionista Gina y a la jefa de este lugar llamada Blair Ambas se llevan super mal, pero ahora Blair se irá de viaje de vacaciones sin decirle a sus empleados Con lo que Blair se encuentra con su esposo y logra llegar a una gasolinería Pero aquí se dará cuenta de que Gina también se encuentra en este lugar Blair la confronta y le dice que debería estar trabajando y es por eso que decide despedirle del trabajo A eso no le importa mucho Gina ya que se da cuenta que el apocalipsis ha iniciado Aquí Gina agarra una escopeta y su idea es robar un cisterno de gasolina Por las cosas se complicarán ya que esta cisterna llega a explotar, haciendo matar a todo el mundo Aquí nos daremos cuenta de que estamos en un bucle y si es el día de la marmota versión de Walking Dead Blair y Gina se dan cuenta de este bucle a lo que Blair trata de evitar de que Gina robe la cisterna una y otra vez Y las chicas mueren una y otra vez Luego de morir muchas veces Gina le dice que la deja en paz y que esta vez si le deje robar la cisterna tranquila Porque así evitarán que la cisterna explote y que el bucle llegue a terminar Aquí Blair decide quedarse en este lugar y por analizar todo lo que ha pasado en el bucle decide terminar con su pareja debido a que ella no es feliz Y no solamente eso sino que Blair decide entregarse a los caminantes para poder morir Pero para su sorpresa el bucle todavía continúa y la cisterna volvió a explotar Debido a todo esto ambas deciden trabajar juntas para robar el camión cisterna y al hacerlo las dos empiezan a llevarse bien Y su plan es buscar a la familia de Gina pero las chicas pasan por un puente para darse cuenta que los caminantes están atacando a toda la gente Es por eso que las chicas deciden usar la gasolina de este lugar para poder acabar con los caminantes y logran hacerlo Pero por su mala suerte la cisterna llega a explotar Pero esta vez es diferente ya que el bucle ha terminado y juntas deciden viajar en este apocalipsis En el tercer capítulo conoceremos a una mujer llamada Brooke Ella es la líder de un grupo que se refugia un barco y ella cree que el barco puede ser a lo que era antes el mundo Y aquí volveremos a ver a Alpha y a su hija Lydia Pero en este barco le dicen Dee Y veremos que Lydia es muy cercana a Brooke pero también veremos que Dee no confía en la ideología de Brooke Ya que siente que esta debilidad los va a matar Al día siguiente el cantinero de este lugar se ha perdido y todo el mundo lo empieza a buscar Pero Dee dice que una noche escuchó que algo se cayó del barco Lo que significa que el cantinero ahora está fuera en el pantano Brooke toma la decisión de continuar ya que no puede hacer mucho para poder salvarlo de este lugar A lo que Dee cree que deben estar preparadas para cualquier cosa Y es por eso que decide robar un cuchillo de cocina Al salir hacia afuera del barco se percata de que Bill ha lanzado algo al mar A lo que Dee le dice a Brooke que Bill ha lanzado un espejo Y ha estado mandando una señal pero nadie le cree Y aquí Bill ve el cuchillo de Dee y es por eso que decide lanzarse al agua Brooke enojada por todo lo que pasó le dice a Dee que cubrirá los turnos del hombre que se perdió Y que está muy paranoica por todo lo que está pasando Aquí Dee y Brooke se pelean pero la pelea es interrumpida Ya que Bill ha regresado y lo ha hecho con varios hombres Y todo esto para tomar el barco Brooke es atrapada y trata de calmar la situación Pero aquí Dee aparece para que todo se vaya a los tiros Y aquí veremos que Dee hace todo esto con la intención de escapar en un bote salavidas Junto a su hija y pues piensa abandonar a todo el mundo Casi todos los del barco mueren pero en el camino Dee se encontrará con Brooke Que ha sobrevivido al ataque en el barco Y aquí Dee quiere matarla para hacerle entender que nunca iba a conseguir sobrevivir con su pensamiento A lo que Lydia le dice que no debe matarla Y es por eso que Dee decide no hacerlo pero le deja una cicatriz para que recuerde que le ha fallado a Lydia Madre e hija siguen viajando juntas pero aquí Dee se dará cuenta que su hija no está lista para este mundo Y sí tiene pensado matarla Pero aquí se empiezan a escuchar susurros y ante ellos aparecen nada más y nada menos que los susurradores Y el líder de este grupo es una mujer llamada Hera Aunque ya sabemos que más adelante la líder de este grupo será Dee y tomará el nombre de Alpha En el cuarto capítulo conoceremos al Dr. Everett Él es un investigador que pasa sus días estudiando los caminantes Estudia su migración y todo lo que hacen al momento de unirse a una horda Además cada caminante que forma parte de su investigación le da un número y los cuida bastante Cuando el Dr. investigaba los caminantes aquí conoceremos a una chica llamada Amy Ella está en peligro peleando con los caminantes pero el Dr. no piensa ayudarla Pero cuando se da cuenta que uno de sus caminantes está en peligro este decide salvarla Amy se queda una noche con el Dr. debido a que se encuentra un poco mal Pero el día siguiente el Dr. le dice que tome su camino y que se vaya de este lugar Ya que no debe alterar su investigación y tiene que dejar que la naturaleza camine por su propia cuenta Pero Amy en realidad no se va de este lugar y quiere convencer al Dr. que se una a su campamento Además ella se separó de su grupo y tiene que buscarlo antes de regresar a su campamento Ambo viajan juntos aunque al Dr. no le gusta la compañía Pero aquí Amy se dará cuenta de que su grupo está siendo atacado por varios caminantes Donde lamentablemente llegan a morir todos sus amigos El Dr. Everett en realidad no le importa a la gente y lo único que le importa son sus caminantes A lo que Amy quiere volver a su campamento pero aquí el Dr. le dirá que su campamento no puede salvarse Ya que una horda se dirige a este lugar Lo cual enoja mucho a Amy por no haberle dicho desde el comienzo Y es por eso que Amy decide irse para poder salvar a sus amigos El Dr. Everett sigue haciendo lo que siempre hace Pero lamentablemente aquí verá que Amy ahora es un caminante En el quinto capítulo conoceremos a Davon Él despierta sin recuerdo alguno debido a un golpe de la cabeza que se dio Y aquí nos daremos cuenta de que Davon está esposado con un caminante Este sujeto mata al caminante pero aquí se dará cuenta que la gente del pueblo lo está buscando Y lo está culpando por un asesinato Poco a poco Davon recupera sus recuerdos y aquí recordará que llegó a este pueblo hace semanas Y fue rescatado por dos mujeres llamada Nora y Amanda Esta última es la caminante a la que estaba esposado Acá también conoceremos al hijo de Amanda llamado Durán En la actualidad Davon es capturado por el pueblo y se le acusa de asesinato y la desaparición de varios niños Y debido a lo que supuestamente hizo es sentenciado a muerte Davon está por ser aplastado por una máquina pero aquí recordará que uno de los niños sigue vivo Y si lo dejan vivo los ayudará a encontrar a este niño Es por eso que un grupo del pueblo se pelea para poder liberarlo y encontrar a los niños Mientras que otro grupo no lo permite Davon aprovecha este caos para poder escapar y seguir a Durán al hijo de Amanda Ya que está actuando sospechosamente Aquí Davon recordará que el culpable de la desaparición de los niños fue Amanda con su hijo Y él descubrió esta verdad e intentaron matarlo Ahora que Davon logró recuperar todos sus recuerdos decide detener a Durán Y le dice al pueblo que el culpable de todo esto fue Durán Además Davon le empieza a decir a todo el mundo que no debería ser de esa forma Y que no deberían asesinar personas así nada más A pesar de sus palabras el pueblo decide matar a Durán En el último capítulo conoceremos a una pareja llamada Idalia y Eric Ellas llegan a la casa de una señora llamada Doña Alma Debido a que una amiga llamada María que murió hace poco le dijo donde estaba este lugar Aquí Doña Alma le dice que solamente se pueden quedar una noche y luego tendrán que irse Eric le insiste en quedarse en este lugar y debido a la asistencia Alma los echa de su casa pero aquí Eric intenta atacar a Alma pero ella muere de un ataque al corazón Con la dueña de la casa muerta Eric y Idalia deciden quedarse en este lugar Pero sin darse cuenta que este lugar está embrujado Y todo por la misma Doña Alma El espíritu de la señora aparece cada cierto tiempo para poder atormentar a Idalia Mientras que Eric no ve nada por ahora pero las cosas se complicarán para ellos Ya que el fantasma las atormenta poco a poco Y se nos revelará que esta pareja ha asesinado a muchas personas Y no solamente eso sino que las personas que han asesinado se les presentan en el sótano de esta casa El espíritu de Doña Alma aparece frente a la pareja y con sus poderes de mover cosas Lleva a la pareja en el sótano para que se queden el resto de su vida Y así termina esta serie Este fue el resumen de la primera temporada de Tales of the Walking Dead Si te gusto no olvides dejar un like y un comentario Y no olvides seguirme en mis redes sociales Especialmente en Instagram para que tengas una relación más cercana conmigo Le dejo todo el link de mis redes abajo en la descripción Eso fue todo por el día de hoy Soy Daniel de XGeek y nos vemos en la siguiente Muchas gracias a los miembros del canal Ya que gracias a ustedes puedo traer contenido cada semana Le mando un abrazo enorme de parte del equipo de XGeek ¡Suscríbete al canal!